Corea del Norte dispara un misil balístico al mar y culpa a Estados Unidos de desestabilizar la región. Amigos, en la última serie de movimientos en la península de Corea, un nuevo lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte ha vuelto a encender las alarmas y tensiones en la región. Este domingo, un proyectil de corto alcance se disparó desde la costa este norcoreana, recorriendo 354 millas antes de caer en el mar. Un acto que, según Corea del Sur, viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben el uso de tecnologías balísticas por parte de Pyongyang. Pero aquí no termina la historia. El asunto se enreda aún más cuando Corea del Norte, lejos de admitir el lanzamiento del misil, apunta directamente hacia Estados Unidos como el culpable de la creciente tensión. Según Pyongyang, las acciones de Estados Unidos en la región, incluido el despliegue de activos militares, están desestabilizando el área. Su respuesta, aunque provocadora, no sorprende, neutralizar a Estados Unidos y sus aliados, asegurando así la paz y seguridad en la península de Corea. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado el resto del mundo ante esta escalada de tensiones? Horas previas al lanzamiento, Estados Unidos y Corea del Sur advirtieron a Pyongyang sobre las consecuencias de un ataque nuclear, reiterando que sería el fin del régimen norcoreano. Una declaración que busca, sin duda, establecer límites claros y contener cualquier posible escalada de conflicto. ¿Qué lleva a Corea del Norte a continuar con estos lanzamientos en medio de la presión internacional? Más de 100 pruebas de misiles desde principios de 2022 han marcado la determinación del líder norcoreano, Kim Jong-un, en fortalecer su programa nuclear. Un movimiento estratégico que, paradójicamente, ha ganado impulso mientras el mundo estaba distraído con la invasión rusa en Ucrania. Esta situación pone de manifiesto la complejidad y fragilidad de la geopolítica actual. La confrontación entre poderes, las estrategias de contención y la constante búsqueda de seguridad son factores que moldean estos conflictos regionales, donde cada acción desencadena reacciones en cadena, manteniendo en vilo la estabilidad global. Amigos, el lanzamiento de este misil no solo representa una presión de acuerdos internacionales, sino que también refleja un juego peligroso de poder y seguridad en una región donde las tensiones no hacen más que aumentar. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.